Buen día a todas y todos, vamos a continuar con lo que vendría siendo nuestro modelo de vivienda aquí en el mismo hay detalles que hemos omitido, tal cual como por ejemplo de estar detallando las paredes algunos otros elementos de este modelo, pero lo hacemos para enfocarnos en otras acciones en particular incluso también para que no se vuelva tan pesado, una de las acciones en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el tema de las escenas y también en el tema de la animación, por escenas nos referimos a una posición que nosotros ajustamos aquí dentro de sketch shot para después o más adelante generar un render y esta misma escena si nosotros hacemos un trazo o generamos un camino sobre nuestro objeto podemos generar una animación, a que nos referimos con esto, acá lo que vendría siendo en la versión de escritorio, ahorita nos vamos a ir a la versión web, las vamos a encontrar en ventana y en escenas nosotros las vamos a generar desde aquí con el más y para eso vamos a necesitar por lo menos en este ejercicio un objeto base en el cual vamos a estar situando nuestra cámara como lo vimos en el vídeo anterior, también vamos a requerir las vistas las cuales están aquí en la parte superior, si no en el en el tema de personalizar barra de herramientas las vas a encontrar ahí y las puedes arrastrar a la misma, algunos pasos ya los hicimos para adelantar el tema o el tiempo de este vídeo, entonces lo primero que estaríamos realizando voy a generar las etiquetas y voy a apagar el techo para poder ver esto desde arriba, más adelante lo voy a encender pero lo primero que haría sería aquí un pequeño cubo con una pequeña base más o menos como por aquí, procurando que se dibuje lo más derecho posible ahí está bien le voy a generar una instrucción muy leve y una vez que lo haga lo selecciono y voy a crear un grupo ya que lo creé lo vamos a mover agarramos nuestro cubo primero y decidimos moverlo por aquí, ahora hacia atrás este mismo una vez que ya lo colocamos aquí en la entrada principal vamos a generar cuatro movimientos, uno se va a quedar aquí a mitad del pasillo otro aquí entrando a esta zona de habitaciones, otra zona de espacios y un tercero cuando se quede, el último más bien, cuando se quede aquí en la sala entonces vamos a arrastrarlo y al arrastrarlo para que se haga una copia vamos a presionar la tecla ALT entonces le vamos a dar clic primero a mover le damos clic a nuestro objeto y después a la tecla ALT para hacer nuestra copia presionamos SHIFT también para que se vea lo más derecho posible y aquí soltamos una vamos a hacer lo mismo otra vez vemos como por aquí y un último paso hacia acá tenemos un trayecto de cuatro puntos podrían ser más, podrían ser menos incluso en el momento de hacer las escenas tú le puedes determinar cuánto tiempo quieres que transcurra entre una y otra al momento de hacer tu animación vamos a encender nuevamente el techo vamos a cerrar esto y ahora sí vamos a empezar a generar nuestras escenas las escenas es básicamente todo lo que tengas aquí en la vista entonces voy a situar una cámara para tener una mejor guía la cámara la voy a situar aquí en medio, en el punto medio de lo que vendría siendo nuestro cubo, hasta atrás muevo un poco el ojito y una vez que ya moví el ojito voy a cambiarle aquí la altura del ojo en la parte baja a 1.3 ahí ya convence entonces ahora misma historia, voy a situar otra cámara pero antes de situarla hay que grabar la escena si esto ya me convence le voy a dar aquí en más me pregunta qué quiero hacer le voy a decir que no haga ningún cambio en lo que vendría siendo nuestro modelo y le vamos a dar en crear escena ya la creo entonces vamos a situar otra cámara para generar la escena 2 aquí la citamos en el punto se fijan se fue lo más derecho posible entonces aquí simplemente modifica la altura otra vez a 1.3 que al menos para esta lo determinamos así y vamos a guardar la escena misma historia, le digo que no haga cambios y le damos a crear la escena vamos a generar la 3 aquí en este punto situamos la cámara por acá en la historia hay que cambiarle la altura a 1.3 ahí ya convence entonces generamos la escena 3 y ahora vamos a girar un poco hacia nuestra derecha ahí volteamos aquí ya encontramos nuestro cubo le vamos a dar en situar cámara bajamos la altura a 1.3 y ahí lo tendríamos vamos a guardar la escena 4 y aquí ya está qué significa con las escenas por ejemplo yo las puedo tener ahí puedo seguir trabajando lo que vendría siendo el resto de mi modelo hacer cualquier otra cosa hacer cambios pero si se me olvida algún detalle por ejemplo si se me olvidó aquí una en la zona de la sala le doy doble clic y me manda para allá y se me olvidó uno en el pasillo o no acá en esta zona algo que me haya faltado aquí o incluso en la entrada principal y como nosotros generamos un trayecto este mismo trayecto nos podría funcionar para generar una animación para ver las animaciones aquí en lo que vendría siendo en SketchUp en la versión de escritorio nos vamos en ver generamos animación y vamos a darle reproducir vamos a dejarla correr al menos esta está configurada que cada dos segundos cambia hacia un lugar y va a empezar a animarse por sí solo acá en la parte superior se van a estar yendo las escenas si no puedes acceder desde aquí también puedes acceder desde acá vamos a detenerla otra vez en ver animación y reproducir aquí ya la detuvimos esto lo podemos hacer también en la versión web en la versión web al momento de abrirla acá ya la tengo preparada por lo mismo tenemos la escena 1 escena 2 la 3 y la 4 tal cual como habíamos hecho aquí simplemente nos regresamos a la 1 le damos play y ya tenemos nuestra animación todas estas se agregan desde acá donde está la claqueta te van a salir en la parte baja las escenas y en la parte superior también las vistas para que puedas ubicar lo que vendría siendo tu modelo da la casualidad que al menos en la versión web no podemos guardar la escena como una animación vamos a detenerla y por guardar me refiero a lo siguiente acá en la versión de escritorio cuando nosotros lo tenemos ya que una vez que se grabó esto se quedaron las escenas nos podemos ir en archivo exportar y seleccionamos animación la colocamos en escritorio donde la quieras tener y le vas a dar en exportar casi siempre la salida es un mp4 yo lo voy a dar a cancelar por cuestiones de tiempo adelanté ese paso lo guardé aquí en el escritorio aquí ya está y si te fijas al momento de hacerle doble clic y reproducirlo aquí ya me estaría haciendo mi escena como bien lo habíamos dicho este modelo no tiene tantos detalles pero tú le puedes generar tanto si créeme lo único que te va a solicitar son la cantidad de fotogramas que requiere para hacer la animación pero de ahí en adelante tú la puedes exponer y hacer cualquier otra cosa incluso también cuando se traten de objetos tú podrías generar por ejemplo aquí un círculo y en el círculo colocarle unos cuadros para gestionar varias cámaras o varias escenas y hacer una animación de 360 grados sobre tu objeto repetimos ahí mismo esto no se puede hacer en la versión web en la versión web desafortunadamente no tenemos esta opción y tampoco está disponible en lo que vendría siendo la versión pro porque en la versión pro solamente tenemos archivos para objetos quizás el que podría funcionar es un fbx pero este solamente está disponible para las versiones pro esto sería todo en esta entrega entonces vimos escenas y animación si tienes alguna duda recuerda que puedes adelantar puedes retroceder aumentar o disminuir la velocidad de este video y de la misma forma si esto no es suficiente estoy aquí a la orden para resolver todas tus preguntas nos vemos en el siguiente video saludos saludos gracias Gracias.